No he visto un Ursa 5 hasta ahora, no he visto el Oracle. Ahí están, sí, DP medio y ya sacan finalmente su 5 y eso va a ser el Oracle. Bueno, me gustan más los picks de SG, te voy diciendo. Si bien va a molestar con el tema del Nether Toxin, también Poison Attack, Ursa Water también puede responder con la flecha en la parte de abajo. Nesun Costabile, se viene la primera sangre posiblemente, Fervor utilizado, retroceden también, atención, boom, al sumenterio, consigue. Y Q-Tipo, cuidado, aquí se viene una baja más, cuidado con la Miranita, no te lo creas una más, intercambio uno por uno. Sigue la agresión, Poison Attack también, KJ, el Daiveo está presente realmente por parte de Drakil, quiere Daivear, no le interesa nada, Purify Inflame, se está llegando más. Otra baja más para este Viper. Se está jugando demasiado, los Heliodones se empiezan a lastimar, cuidado, Telekinesis, perfecto. Buenas encima de Malify, llega, aquí el Fútbol para acabar con la vida de la misma, cuidado, Ginko Mastery, toma, para que me respetes en la parte de Tom. Se consigue más, cuidado con Slow, por cómo molesta en la parte de Tom, pero no va a ser más que suficiente en la zona de medio. Dímelo, Julius. Ahí está, cuidado, explota finalmente Fordy Air, querido hermano, ahora sí, cuidado, Bollos Strike también, tiene Blanco, lo va a utilizar, venga para acá, el Inrich activado en el último segundo, este es perfecto. Wukong's Command también, pega que pega, Berna, cuidado, llega ahora con la falsa promesa, retorce de los chicos, Tepel, nada más a la base, Purify Inflames para registrar un poquito de ida. No consigue, no, ¿qué pasó ahí abajo? Pero en la parte de medio, Kutipo, cuidado. El Primer Roar conectado encima de Robo Zeta, el Arena of Blood fue utilizado, llega el exorcismo también, Wix, se pone demasiado. Así consigue esa baja, va a ser perfecto, Eulceter ahí está, justamente, Lanz de Coliseo, Spiro Mars también, lo planta justamente en la pared, buena flecha, buena cadena de stunts, y pum, al cementerio. Consigue los chicos de unknown, sigue la batalla, Eulceter va por Rubik, ahora sí, fíjole problemas, cuidado con este, va a ir por atrás, pero no, encuentra también excelente el mono, Dios santo, cómo pega, hasta luego ahora también Rubik, son tres bajas. Double kill para Wix, el equipo peruano, la escuadra peruana. No lo van a cancelar, definitiva, el After Show, Eulceter, para poder escapar, otra vez, el Primal Splay, la van a encontrar demasiado cerca, a ver nada, vuelve sus tries, se quedó demasiado atrás, aquí KJ, con problemas, amigos, el Fade Edith, para poder neutralizarlo, y por otro lado del mapa. Fuerza del Centro War, llega, Braga no en la cara, pero detraga, el periódico BKB con salidoso y puta, tanto le quince, y lo levanta, no acabó con la vida, de los tries, no es suficiente, utiliza Gensile, cuidado, ver no problemas, tiene que retroceder, ya no hay, la BKB se le va a acabar en cualquier momento, FordiR, nuevamente, Gensile, tratando de matar a KJ, no lo encuentra, es el Centro War, perfecto, FordiR cumple su trabajo, y se va a comer con el Viperswap, el Eulceter, el Wix, que va más utilizado, no hay manera de salvarlo, ahora con Masto posible, el Faltromis, y sigue peleando, FordiR, tratando de regenerarse con lo propio, porque un celo que va al piso, y esto es más que suficiente, FordiR ha expirado, y ahora se queda totalmente solo, KJ, el Eulceter, dímelo, Tino Julius. Cuidadito, Ghost Rebuka, Cementerio, MegaKiller, Roboceta, un KJ, bien lanzado, atención, que Yadomi se perfila nada más, atención, tiene BlinkDagger también, Lanzer, Coliseo, prepara BlackHaw, atención, cuidado, Coliseo, Roshan, se lo lleva finalmente, Kaite, y OlicoR, cuidado, PrimaRor también para defender, atención, con Mr. KingGao, no le deja utilizar, lamentablemente, está silenciadísimo, un poco más abajo también, cuidado con KJ, lanza Wix también, atención, cuidado, BlackHaw, lanzado, Gutipo, cuéntame qué se está cocinando, Dios mío. Y acá el único que se abriría es FordiR, Roshan, es en la bolsa, y el Cepter, FallBrom, y lo que logró en su último suspiro, pero lo va a terminar desprovinciando el equipo de S.G.Sport. BKB, sale Berna nuevamente, atención, que Yadomi, no hay BlackHaw, pero cuidado, contra el daño, Dios santo, wow, explota, tranquila, lamentablemente, y ahora sí, la BKB es parte de Berna, tiene que replegarse, señores y señores, 32 minutos, lo freno en seco, que pasó por acá, prepara Wix Comand, pero no, corta el árbol, se queda estuneadísimo, Dios mío, el equipo de Perú tiene que retroceder, cuidado, atención, que el equipo de S.G.S. también, los chicos de Perú, y cuidado, tío, el licor que cae ahí en la parte de High Ground, atención con esto, lanza finalmente el Coliseo, Espiromar también, Ultimate ha sido lanzado, Wix Comand es parte de este Berna, y a ver, el daño es suficiente al parecer, pero está con el Rage, esto es muy bueno, lamentablemente el Mono, cuidado con Roboceta también, Wild access, y mientras tanto la parte izquierda, Monster Kill para Roboceta, consiguen los chicos, pero cuidado que se replegue nada más, por D.R., cuidado con ese exorcismo, van a conseguir la baja de Roboceta, se escapa, pero excelente Yadomi también, buen stun, wow, explota nada más también el Beastmaster, y son cuatro bajas del equipo de S.G., se vienden a quinto, papá, dame la Team Wipe, por favor, te lo pido, ahí está justamente, Star Storm, cuidado por ahí, se prepara Roboceta, Ultimate también, cuidado con la lanza, no impacta lentamente en el árbol, Malifax lanzado, y el cementerio, Team Wipe querido, Yadomi, que no puede hacer nada, amigos, esa es la masacre, Byback utilizado por parte de él, en medio del río, no tienen punto de referencia, recordamos que en cuestión de ítems, y en cuestión de Network, están demasiado abajo, mira el rango de Kaseo, Bala con el Carle, Prime, Arroyo encima, llegó el S.O.A.L.O., Verna, asombró de la acción, utiliza la bala de Roboceta, la bala para lo determinar, salvando al final, Bokeh y King, que se tiene en volar contra todo el equipo, Mr. Kingdown, no puede hacer nada, llega Mart, lo propio, por diario, del gol, promise encima, y el cementerio, por otro lado, caía, Al final, el arajal, es usado por el polo de Death Prophet, y se queda solamente solo 2 Samuel, que tiene que luchar contra 4, esto es imposible, pero tiene que pelearlo, no hay nada más que dar la cara a la lanza, Lo clavó en el piso, y eso fue todo, Kingdown y el equipo de S.O.A.L.S. por servir en este primer encuentro, amigos, nada que pueda hacer, lo dio todo, pero lamentablemente pierde el encuentro. Muy complicado, realmente, el rompecabezas del equipo de Agnone estaba... Último pick para Kim Jong-un, considerando que esta DP va a ser medio, nuevamente. Meccans, Necros, Kunkka. Mmm, Kunkka, entonces, va a ser Kunkka... No, yo creo que va a ser... ¿Kunkka medio? Kunkka medio. Viene la agresión de parte de Invoker, 4DR retrocede, pero la molestia también es muy buena. En la parte de arriba, Spirit Siphon, atención, la primera sangre, cae, finalmente va y permite que causan problemas, atención con la de Prophet. Uy, el Toxic también es muy bueno, pero cuidadito, veamos, Goteo Licor. Que le da un punto recién, llega el Malefic encima, otra vez para él. Lo que acaba de robar es Kunkka. Y molan, ese Snowball, van a ir en contra de Robo Zeta, pero tiene que... R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Y no pueda molestar, Costa Villa aprovecha nada más la parte de la jungla, cuidado en la parte de arriba, en la parte de Río Robo Zeta. Es novo lanzado también, viene la X, viene el Barcazo, Aledan también en la U, encima no, lamentablemente cancelar la X, y Robo Zeta tiene que escaparse. Utiliza el DAS también para evitar justamente la invisibleidad, DAS con Robo Zeta. Otra vez pone la X, se acaba de llevar campeón, y... ¡Pumas, Plonterio! Los momentos entran, se van a lanzar justamente... Ahí está, X lanzada, preparan torrentes, preparan todo al parecer, chicos. Ghost Ship lanzado, cuidado contra Kill, utiliza Plane Fury también, cuantos recursos Dios santo, y ¡Pumas, Planeiro consigue! Matan al Coloso Qtipo. Se planteaba la defensa, es un poco complicado tratar de defender en todos los flancos. Debes cuidar al Alchemist, sabemos quizá en su pase de party. Cuidado con la parte de arriba, Pulso, terminaba caído el Alchemist, rotación muy tarde por parte de Wig. Y ya tiene Malzorn, cuidado Robo Zeta, persiguiendo, aquí es por diar Mr. Kingao, perdón en la parte de medio, Julius. Cuéntame que eso puede ser catástrofe para este Mr. Kingao. Se salva Mr. Kingao ahí, con el Spirit Bessel encima también, pero va a haber contraataque posiblemente. Siren lanzado, cuidado que está llegando también, Fordyar, llega también Kajota. No hay Black Call, pero cuidado con el barcazo, que si bien va a llegar en cualquier momento. Viene la X, atención con el Invoker, hay detección al parecer. Torrente lanzado, viene el Dust, ahora sí, cuidado con esto, Crimshorn al cementerio. Muere nada más ahí, Robo Zeta. Se le puede caber, no tiene TP, no tiene TP, Kosoviden, tiene que quedarse alguien para sacrificarse. KJ será el objetivo. Y con el Chorrent impacta muy bonito, va a terminar matando a este enigma. Pero al final podría sacrificarse también a Kiko, sabiendo lo que causa el no tener este ítem tan necesario. Cuidado con Yadomi, encuentra ya el Ulcepter, prepara Salens también, tornado ofensivo de parte de Robo Zeta. Cancela la iniciación también, buena X. ¿Dónde está el barcazo? Cuidado con Mr. Kingao. Se derrite la Dead Prophet. ¡Wow! Dios santo, no aguanta nada. Y ahora sí, cuidadito, que le viene la escuadra de Perú. Viene por la parte de Río también, está llegando ya ganado recién. Chacarán lanzado, cuidado con KJ, se escapa nada más, tiene Black Hole. Los chicos de SG, perdón. Tienen que replegarse, están nada más tanteando ahí. El snobo lanzado, se van sobre quién, sobre Rubik. Va a ser el objetivo, al parecer. Tiene Guadalupe también, va a conseguir la baja, pero no te lo creo. Cancela el gol de Stap. ¡Wow! Define Blast también. No le dan tiempo a utilizar nada a los chicos de SG. También, cuidado, que se va a armar la grande. Se están preparando los platos y ahora sí, la cocina está llegando. Cuidado con Costabile, lo van a silenciando también. Excelente contraataque de parte de Mr. Kingao. Costabile también, Omni-like lanzado, pero cómo aguanta Dracil. Black Hole lanzado, qué recurso para mandar al cementerio a Dracil. Dios santo, qué batalla. Veinte minutos de juego, se llevan una baja a los chicos de SG Esports. Y ahora se va por la parte del peor. Se lo saben furias. De todos modos, le faltaría un bash. ¡Uy, dímelo, dímelo! Oh, Arroz, Puin también. Y a Domi, cuidado con problemas. Al cementerio nada más. Y Costabile. Ya con ese Academy Shard, como tú comentabas. Cajota tiene Black Hole en dos segundos. Cotipo se va a armar la grande. Se está cocinando algo bonito. ¡Oh, cuidado! Verde, problemas de Conexar de Lashim encima. ¡Oh! Lo partieron al medio. Esto fue bueno. Aishar no encuentra a nadie, lamentablemente. Verde, ahora sí se viene con todo. Oh, Cajota tiene ya el Malefy lanzado. Se viene con todo, pero para Black Hole lamentablemente no puede. ¿Cuánto daño? Timber Chin también. ¡Oh! Más cementerio consigue. Mientras en la parte derecha también. Atención con este. Muere Viper. Y a Domi también. Estobal lanzado. Cuidado que se le ríe en dos por uno. Ni del cambio. Está baiteando también. Gol de Snap lanzado. Pon el Chakram también. Viene Tio Licor. Pon el guardar punch. Arriba abajo campeón. Finalmente pone también el Otro Sabiencia. Pero también el Exorcismo es lanzado. ¡Wow! Lo manda al cementerio finalmente. Cuidado con Mr. Gilgao. Otro Ewell. Volando por los cielos nada más. Cuidado con Wick también. Uy, Dios santo. No aguanta nada. Costabile double kill. Dominating. Va en el que va en la BKB todavía. Uy, Dios santo. Cuidado con daño. Y hasta luego al cementerio, Berna. Y es una baja que no tiene Viper. Lamentablemente. Black Hawk lanzado ahí molestando. Porque ha sido lanzado él. Gigi. El equipo de EG. Esports logra forzar un tercer encuentro. En realidad ellos van a buscar pelear siempre. Sí. Cualquier TP. Defender Torres y todo. Y los chicos de Uno responden con un OD. Me agrada mucho lo que estoy viendo por parte del OD. Es peligroso. Se arma la grande parte de abajo. Se viene la primera sangre posiblemente. Tengo con Fordyar. La avalancha del gris. La banda fantástica. Dos lanzado. Un cuento rugby. Y por cementerio. Fordyar consigue la primera sangre también con este. Lanza en la parte del árbol. Cuidado con Yadomi. Va a caer finalmente un cuento rugby. Pero no. ¿Qué pasó con el Magic Stick? Perfecto. Fordyar que cae también Tiny. Hasta Tengo que Yadomi. Puma al cementerio. Dos por uno de intercambio. Mr. King Kao también casi no la cuenta. Wix también que llega. Se le pone. Se le pone encima. Se le pone encima. Utiliza. Y la lanza. Por los aires. Entonces. A punto de morir. Uno no cae. Sigue vivo. No se como. Pero lo consigue. Tiene el coach. El Astral. El Prismes. Tiny. Y van a acabar con la vida de este Tiny. Sin embargo. Utilizando el Manify. Está a punto de morir. Ahora ríete. Pues papá. Que está a punto de morir. Los The Manicomersion. Y van a acabar. Robo. Suetan. Un double kill. No interesa. Pero no trapa nadie. Se sale de la vacuna. Topos defensivos. Sentado de avalancha. Pero no. Termina cayendo al final. Dracoel regresa a nivel 6. Ya para destinar. Robo. Es disponible. Pero no hay objetivo. Claro. El nido utilizado. El nido. El nido. El amor. Que le tiene el equipo. Cups. En contra de los Garcarmis. Ya sea. En contra de Central Warrior. A Slardo lo hemos estado. Le cancelaron. El TP. En la parte de medio. Ese phantom. Acabando con la vida. Rápidamente. Del pobre. El tío licor. Y en la parte de abajo. Cuidado. Problemas. Peligro. Peligro. Tiene que quedarse quieto. No te muevas. No te muevas. No hay detección. Y lo sabe. La lanza nuevamente. Y gracias por la ayuda. Para poder retirarme. Pero cuidado. Se acerca el resto. Lo siguen de cerca. Muy le echado. No le quedan muchos segundos. Quiere farmear un poco. Utiliza el dark pack. Podría ser un buen momento. Con este robot. Llega la flecha. Lo mandaron a dormir a la casita. Dulce sueño. Y hasta mañana. Te quedas en la base. Están fáciles para poder derrotar. Por parte del equipo. Cuidado que la runa. La caba de contrario. Encende. Relanza. Lo clavar que llegó bien al piso. No es usado para él. Ghost Review. Que hackeaba con su vida. Mientras el resto del equipo. Busca problemas. Vamos a lanzar el prisa man. Y a ver. Quien ataca primero. La flecha lanzada. La cash también. Cuida con cajota. Prepara black hole man. Todavía. Wow. No le da tiempo ni siquiera. Wow. También cae el audi. Dios mío. El equipo. Limpiando la casa también. Cuidado con tío licor. Va por la parte de arriba. Ahora sí. Hasta la impresionante. Llega Costa Bill también. Tiene dragil. No hay rabas lamentablemente. Lanza ahí. El paus también. Evitando justamente la escapa de la parte de Mirana. Cuidado por ahí. Valancha también lanzada. Wow. El daño es muy bueno. Retrocede Costa Bill. Retrocede también dragil. Se escapan los señores de Agnone. Pero quiere seguir allí. Cuidadito con dragil. Hasta la impresionante. Comparando tiempo. Se prepara también la avalancha. Lamentablemente lo silencia ahí a Domi. Solvice lanzado. Salir en el obrón extranjero. Mr. King Gao destrozando. Aquí hay a Domi. Yul se está levantando por la casa. Y ahora que caiga. Robocet en problemas. Yulius cuéntame. Que son. Parecen dos asesinatos. Aspen Piersoment. Cuidadito. Que este está saliendo muy bien para el equipo de G. Robocet también en problemas. Wow. Buena lanza por parte de Mr. King Gao. El equipo de G. Van a acorralarlos al parecer. Cuidado con Fordier. Tiene Blink Dagger. La avalancha. Todo lanzado. Atención con esto. Va Gerberna. Pero no. Va a ser tras lanzado también. Se planta. Dice. Quiere un poquito más de pelea. Toma que te doy. Le dice. Toma tu chiquichok. Cuidado con Mr. King Gao. Va a morir finalmente. 50 de vida. No te lo creo. Phantoms en Piersoment. Que cae Troll Warlord. Lo hace bien el equipo de Brasil. Costa Bill. Cuidado. Está con el Asterly Piersoment. Retrocede nada más Mr. King Gao. Pero quiere seguir con la baja. ¿Qué pasó? No hay respeto entrando a más enemiga. Lanza también el El Tossi. Cuidado. Que está totalmente acorralada la Mirana. Muere Tiny. En el intento. Pero ya. Fade Ball. Silencio. Nadie tiene que descubrirlos. Están por la parte izquierda. Precavidos. Tienen que ser precavidos. Se acaba de revelar en el bot. Rojo. Y el Asterly Piersoment. Enflotaba Sani. Dice. Y ahora King Gao. Frente. Y ahora Junius. Dímelo. Cuidado ahí. Preparan Black Hole. Atención. Cuidado. Pero no. Sainz. Muy buena jugada por parte de este. Grim Stroke. Son tres bajas del equipo de IG. Atención. Cuidado. Se escapa Costa Bill. Atención. Cuidado. Todavía el equipo peruano. Angnón. Cuidado. Puma. Cemetery. Son cuatro por uno. Pero también una baja más. Atención con Wick. Estadito. Que es peligroso. Fordear. Se lleva una baja más. Cuatro por dos. Y ahora sí. Puede ser el que pague los patos rotos. Cuidado con Berna. Atención contra Kill. Anchor Smash también. Wirling Access. Cuidado que viene Roboceta. Tiene el rango al parecer. Pero venga para acá. Anchor Smash lanzado. Se compra el Enigma. Tiene Black Hole. Y bueno. La cantidad de esencia también que robe este Slark permanente. Van a ser una complicación a futuro. Cuidado ahí. Del tos para atrás también. Buena Blink. Daga. Atención contra Kill. No tiene Raves. No lo utiliza justamente. Tenía Raves pero no le da tiempo utilizarlo. Buena baja de G. Cuidado con el Coliseo. Se abren las puertas. Atención con Yadobi también. Bien. Silenciar nada más. Para que lo utilice justamente esta lanza. Viene Costaville. Buen bounce. Fadeball de parte de Tío Licor. Él le quiere y se lo manda para Trasador. Sí, comprando tiempo. Atención Cutipo. Cuéntame qué está pasando en Astral Imperso Men. Cuidado. Ay, ay, ay. Lo que lo arroba el piso. Roboceta. El problema hace su sopre. Nada. Quien le puede aguardar. Y se lanza con todo aquí. Tidy. Fordear. La parte de abajo. Cuidado con Berna también. Astral Imperso Men. Se arma. Viene Mr. King Gal. Tiene Bull Septer también. Prepara la danza. Buen stun. Lo planta en la parte del árbol. Viene también Fordear. Cuidadito. La avalancha de tos. Y pum, al cementerio. Lo viene para Fordear. Se viene Berna. El objetivo es muy bueno. Cuidado que llega también Costaville. Tiene también el pause. Cuidado que va a plantarse. Cuidado que el daño es muy bueno. Atención. No se va a escapar Berna. Esto es peligroso. Cutipo ni siquiera logra forzar. ¿Qué pasó? Un minuto. Estimado Julius. Y podría lanzarse de nuevo. Pero acaban de encontrar a alguien aquí, al parecer. La Miranda está silenciada. Lo manda el tos también para atrás. Cuidadito que se prende la beca B. Retrocede Roboceta. Mister Kinghawk también el asedio. Que aparece también Costaville. Cuidado con esto. Buen Solbind. Pero avanza junto. Ditos de la mano. Se prepara Cajota también. Se prepara Blinklager. Ahí está el Black Hole lanzado Cajota. Se compra nada más ahí Grimstroke. Pero no atrapa a nadie. Ni siquiera un bicho. Ni siquiera una mosca. Lamentablemente los chicos. ¿Qué pasó? La beca B también que se prende. Ahí atrapa al aire nada más. ¿Qué pasó mi hermano? No atrapa a nadie. Pero ahora. Voy a riar. No me puedo creer. Acaba de encontrarlo. Lo mandaron por los aires. Y no es este Black Hole. Me encargo yo. Dice el Tiny. Fur Diario. Resuelve el equipo. Obrieta. Obrieta la zona de medio. Construyce el suelo con todo. Cuidado. Las estructuras. Ayudando a defender. Su estructura. Mientras tanto. Lo lanzó por los aires. Mira. Acaba de comprarse. Utiliza. No tendrás. Empieza nuevamente. La beca bien encendida. El astral en Prisomers. Pero solo lo vio por poco. Llega la flecha. No impacte. Nadie sigue peleando. Se salió del high run. Aquí Verna. La beca bien todavía tiene feca. Van a colocarle ese triguando. Y nada que puede hacer. El das también la blanca. Oculta de venir. Y Verna ha caído. No tiene vaiva. Julio se usó. Es un problema para el escuadro. No. Tiene que defender. A ver. Cuéntamelo. No. Logra que atrapa también a la mirada. Cae también el Ty Hunter. Posiblemente un set. Venga para acá tranquilo. Usa el rabas. Pero no. Es una team wife del equipo de Agnone. Y ya no puede hacer nada el equipo peruano. La escuadra brasileña con bastante determinación. Pero un Black Hole también que agarró al aire. Pero ya está lanzado. Gigi. No quiere hacer nada ya. El equipo de Agnone la peleó. Con uñas y dientes es el final. Pero creo que ha sido el tiempo el que se lo ha comido. No es.